Durante su informe semanal, la presidenta Lili Campos Miranda reiteró el compromiso de su gobierno de certificar este año cuatro playas más con el distintivo Blue Flag, a fin de aumentar la competitividad del destino a nivel mundial y generar más empleos mejor pagados en beneficio de las y los solidarenses. Asimismo, como parte de las estrategias para promover el turismo a nivel internacional y continuar atrayendo la inversión a la Riviera Maya, la Edil asistirá a la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se llevará a cabo del 18 al 22 de enero en Madrid.